¿Cuántos metros un millón? Bueno, es el medio de los... Vamos a medir de cuántos metros. Vamos a medir de cuántos metros. A ver de cuántos metros bajimos. Ahí le pones. Voy a estirar, Carlos. Diecisiete metros, ¿hasta qué? Diecisiete. ¿Me voy a avisar? Hembra. Otro diecisiete. ¿Hasta qué? Diecisiete por dos. Diecisiete. 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 Cuatro. ¿Estamos midiendo? Más diecisiete, aquí está esta flor. Otro diecisiete. Miran cuarenta y ocho. Sí, ponle un minuto, que la traiga. Vaya. Hay que darte. Otro diecisiete. Otro diecisiete.